Cualquier cosita y ahorita más, cualquier cosita que cometas un error o que hasta un alumno, y yo mucho siempre lo he dicho, ¿no? Este, a veces los alumnos no ven que tanto pueden perjudicar a un maestro. Sí, inventan un chisme, sí, este, el maestro sale y se golpean o se pegan, ¿no? Digo, para ello es divertido, pero... Sí, así de que me da igual o no asumen las consecuencias que... Pero, este, pues el que lleva de perder es el maestro siempre. Ok. Porque el primer responsable del grupo es el profesor. Y, o sea, ¿pasa algo? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Por qué no estabas viendo? Sí. Y uno dice, no, pues ir al baño nomás. Sí. Eso me acabo de acordar porque me acuerdo que todos los profes hacían eso como que ni siquiera podían ir al baño porque tenían como ese miedo así de que me voy a ir tres minutos y algún pendejo de seguro va a ser una tarugada. Sí, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? De maestros que... Porque el niño se subió al escritorio y al bajarse se pegó y se abrió la cabeza. Pues tal vez el maestro está en la cárcel, ¿no? Por todas aquellas niñas. ¿Qué digo? A veces... Es cierto. Es cierto, ¿no? Sí. Que tal vez el maestro la cosa. Sí. Pero hay veces que no. En que... Ajá. ¿No? Sí, eso está bien cabrón porque en mi prepa, este, empezaron a... O sea, cuando entré como que no había tanta bronca y como que las niñas, pues ya saben de que se le hace guapo un profe. Ajá. Le empiezan a decir guapo o cosas así. Y, pues, todos captan que es un juego, pero recuerdo mucho que un profesor, creo, de cálculo, porque fue mi tutor, me dijo alguna vez que eso ya no lo estaban empezando. O sea, que antes el profe entendía que lo hacían de juego y que, o sea, pues no le contestaban ni nada, pero, pues, o sea, como que lo dejaban ahí, ¿no? Ajá. Que ahora cada que alguien decía, pues, un comentario así le tenían que decir, oye, la neta, si sigues diciendo eso me vas a meter en broncas. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, pues, están jugando, ¿no? Sí. Pero es lo que dice, a veces el alumno no mide lo que sus palabras pueden llegar a ocasionar. Y como dice, sí, sí hay profes que se pasan de lanza, pero hay otros que, pues, terminan pagando consecuencias por algún malentendido. Y eso está muy feo. Sí, ¿no? Entonces, por eso te digo, pues, una parte es dar clases, otra cuidar que los chicos, pues, estén tranquilos, este, y, pues, lo que puedan decir o no de ti, ¿no? Y, pues, también de los directivos que, pues, uno cumpla con lo que debe. Entonces, no es muy fácil, ¿no? Ser maestro. Hay veces cuando dicen los papás, ay, es que es bien fácil dar clases. Digo, ya quisiera verlos, ¿no? Sí. Y, este, y yo digo, ven a la escuela a veces como guardería, ¿no? Ahí les encargo a mis hijos y vengo a las tres y ya. Y lo quiero enterito. Sí. Entonces, pues, eso es lo que queremos quitar a veces, ¿no? Que no nos vean como guardería, pero, sin embargo, hasta el mismo gobierno. Ajá. Hace que, ¿no? Que no nos valoren tanto. O dicen, ah, pues, tal vez se lo merecía porque era así. Sí, pero, digo, no saben lo que también el profesor está viviendo, ¿no? Claro. Le digo, pues, todos somos personas y todos tenemos. Me acuerdo mucho que la maestra de matemáticas de primer año de secundaria, este, pues, falleció de su esposo. Y yo me acuerdo que, o sea, falleció y al otro día la maestra fue a dar clase. Y, pues, todos nos sacamos de una secundaria, güey, ¿qué hace aquí? Y me acuerdo mucho que dijo, porque estaba dando su clase y de repente, pues, lo de siempre, ¿no? Unos morros están ahí jugando, haciendo su desmadre. Y los cayó y les dijo, les dijo, yo no debería de estar aquí ni tendría por qué por la situación en la que estoy pasando. Sin embargo, estoy aquí y estoy tratando de darles clase. Así que, por favor, pongan atención. Y me acuerdo mucho de eso, porque fue, ay, cabrón. Porque aparte era su esposo. Sí. La persona que había fallecido. Y es una señora, pues, de edad. Entonces, pues, tú dices, a veces los profesores hacen todo lo posible por dar clase, por dar una buena clase y, pues, para que los niños y para que el sistema haga todo lo posible para verlos como los malos. Así de que, si el niño no aprendió, es por el profe. Si el niño, este, no salió con todos los conocimientos, es por el profe, ¿no? Si el niño, este, es un niño irrespetuoso, es por el profe. Y son así, y, pues, ya poniéndome en el lugar del maestro, así cuando manches. O sea, me acuerdo mucho del profe de mate o de la maestra de español. Uno de ellos decía que los papás tenían la mala idea de que se mandan a los niños a la escuela a educarse, cuando la educación viene de su casa. Entonces, que si el niño era irrespetuoso, no era porque el profesor fuera irrespetuoso con él. Son cosas de su núcleo familiar. Sí. ¿No? Está. Sí, y muchos lo entienden así, ¿no? Que la escuela es para educar a los niños. Sin embargo, pues, no. Yo siempre les he dicho, aquí se viene a fortalecer lo que mamá, papá les enseñó. Ay, yo cuando llegué a la treinta, decía, este, los niños son lindos, ¿no? Son educados, este, si ven algo, maestra, no es mío, ¿eh? Ya buscábamos el. Sí, lo que se perdía. Ajá, todo lo que se perdía, se trataba de devolver. Sí, pero sí es complicado porque ya está cambiando, ya los chicos sí se han empezado como que a volver más rebeldes, ¿no? a responder, este, unos no tienen muchos valores, entonces sí, como que cuesta, este, trabajo a veces hacerlos entender que, pues, los papás son parte fundamental de la educación. Sí, y que, o sea, sí, que no, pues, que no es su responsabilidad y que no tendría por qué asumir las consecuencias de que, o sea, si un niño es violento y en, por ejemplo, en su clase le parte su madre a otro güey, pues no es su culpa, o sea, ¿no? Pero, pues, usted se vuelve como la culpable porque fue en su clase, porque fue en su tiempo. Exacto. ¿No?